En relación al ductoso episodio, se constituyó en la ciudad de Vicuña, Madaquena, el fiscal Pedro Daniel Miralles y su secretario, el doctor Macimileno Giralda, de la fiscalía de cuarto turno, quienes llevaron adelante la tarea de dirigir la acción policial en cuanto a la pesquisa para tratar de establecer las circunstancias que determinaron este crimen. Para esos efectos, se llevaron adelante una recopilación de testimonios y otras circunstancias vinculadas a la investigación que trajo aparejado el diligenciamiento de tres allanamientos, uno en zona rural, dos en zona urbana, y se dictó una medida de restricción de la libertad de un joven de 23 años, oriundo en esta ciudad, a quien se le imputó a prima fase el delito de homicidio grabado por el uso de armas de fuego, por el concurso de un menor de edad. El mismo ha sido puesto a disposición del Ministerio Público y en relación al menor ha sido debidamente individualizado y se espera algún tipo de resolución por parte de la fiscalía que interviene. Comisario, bueno, teniendo en cuenta el secreto de sumario, seguramente que está en este momento, ¿con qué se encontraron ustedes cuando llegaron al lugar, al lugar del hecho? Un escenario lamentable, virulento, sangriento, por cierto, y desolador. Tenemos una persona que conoce en la comunidad que termina de manera trágica, dentro de lo que es el ámbito de la cohetera, perteneciente a la parte posterior de la Casa Parroquial. Esto es hacia el frente de calle 9 de julio, el 553. A su respecto, se perimetra el lugar, se convoca a policía judicial. Estos efectivos, que dependen también del Ministerio Público Fiscal, ya dicen en el lugar una serie de relevamientos clariméticos, oculares y escopométricos, y procuran el relegamiento de las pruebas esenciales para determinar cómo ha sido la mecánica. ¿Se habría querido defender? ¿Ustedes tienen conocimiento, de acuerdo a lo que pudieron ver, el padre Coqui? Sí, Coqui, como cariñosamente conocí a la comunidad, regresaba al ámbito de lo que es su hogar, y es sorprendido dentro de la cohetera. Allí, aparentemente, ocurre algún tipo de reparo por parte de este hacia sus agresores, y ahí es ultimado, lamentablemente, y no se ha logrado propiciar o consumar un ingreso forzado a la vivienda del padre de la Iglesia de San José. Si bien está en materia investigativa, ¿se puede decir que podría ser causante de esto el hecho de algún intento de robo? Sí, es un móvil a establecer el desastre trágico, se presume que ha sido algún intento de delito contra la propiedad, y de manera inesperada lo toma al sacerdote, y lamentablemente termina con su vida. ¿Hubo, digamos, tuvieron que perseguir a alguna de estas personas, como se dice, en la comunidad? Sí, el personal policial llega, sortea los techos, y ahí encuentran a uno de los agresores del sacerdote, quien emprende la fuga, con mauricua, saltando los techos, papeles y demás, que llegan a la calle, y se dirige hacia Allen, y después da busco hacia el norte de la ciudad. ¿Cuando llegaron al domicilio, opuso resistencia a este joven? No, el ayunamiento se llevó, de repente, dentro de los parámetros que estimamos normales nosotros. Teniendo en cuenta, comisario, de que, bueno, hay un menor que se trata de establecer su paradero en este momento, ¿qué le podemos decir a la comunidad en este momento, además, teniendo en cuenta, bueno, de que va a haber una marcha y demás, como para llevar tranquilidad? No, es importante que la sociedad en su conjunto entienda que las instituciones, como el Ministerio Público Fiscal, está convocado a esta investigación, que es muy compleja, que ha sido muy vertiginosa, porque a pocas horas de ocurrir el crimen, hay una persona que está sospecha de haber participado en este hecho, vinculado al menor, que está individualizado, pero que, por su condición de menor, no se ha adoptado ninguna medida en relación al mismo, por el momento, eso forma parte de la evaluación que hará el fiscal, en conjunto con el juez competente en la minoridad. La policía no ha culminado el trabajo en la localidad, continúan distintas dirigentes que se están llevando adelante en las inmediaciones de donde cruzó el crimen, estamos esperando también alguna otra disposición por parte del fiscal, en cuanto al escenario, porque se han relevado esas pruebas, se ha secuestrado un arma que se presume que es la unicida en el lugar de los hechos, pero resta tratar de establecer si es cierta por dónde se ingresó al patio o cómo se tuvo acceso a la cobertura desde el interior por parte de quienes resultaron los agresores del sacerdote. ¿Tendría antecedentes este joven detenido? Sí, es un antecedente en contra de la propiedad de vieja data, el único antecedente que obra en su promontuario. No obstante ello, todavía es prematuro en cuanto a hablar de otras definiciones en torno a la causa, esto recién comienza, el hecho es complejo, tiene distintas aristas que la policía tiene que ir clarificando acorde a las precisiones que requiere el fiscal para poder poner a disposición de la justicia en respecto a los responsables del crimen. La verdad que ha sido el accionar, digamos, de alguna manera teniendo ya un dato concreto importante en el sentido de que ya a pocas horas hay un joven detenido, ¿no? Sí, esto se llevó adelante una metódica y disfunciosa tarea de campo, porque no solamente contamos con la presencia del personal propio de la comisaría de Virginia Máquina, sino que también se sumaron otros equipos de la policía, algunos de la ciudad de Río Cuarto, como la patrulla preventiva, infantería, canes, también la dirección patrulla rural sur, proveedor de vehículos para recibir a las zonas rurales, y también la dirección general de policía caminera, buscando y descartando posibles sospechosos, y sumado a ello, un grupo del departamento domicilio de Córdoba se puso a disposición de la fiscalía, y también está trabajando codo a codo con los investigadores que tenemos de la ciudad de Río Cuarto, más de los de la ciudad de Virginia Máquina. Comisario, ha sido usted muy amable, y bueno, apenas tenga alguna novedad, sería muy gustoso de poder difundirla para llevar tranquilidad de alguna manera a nuestra comunidad. Sí, es importante que las instituciones ejerzan sus deberes y trabajen denodadamente para buscar los mejores resultados que lleven un poco de tranquilidad a la sociedad en su conjunto. Así que, simplemente esperamos que la comunidad entienda que es un hecho totalmente imperio para la localidad, no tenemos un antecedente tan violento así, y bueno, estamos trabajando para tratar de recabar la mayor cantidad de pruebas para ponernos a disposición de fiscal. De todas maneras, hay otras decisiones que van a ir surgiendo, acorde al resultado de la autopsia y otras prelicias que ha encomendado la policía científica, que llevan, por cierto, otro trabajo de campo más específico.